Hola amigos de Nautla, Veracruz, soy su amigo El Borrego Nava y quiero invitarlos para que me acompañen este 26 de mayo ahí estaremos en el Teatro del Pueblo de su Carnaval Nautla, Veracruz, 26 de mayo, Teatro del Pueblo, ahí nos vemos Amigos de Nautla, Veracruz, soy su compadre de Santiago López, el mozo los quiero invitar a disfrutar de mi música en el rojo de medianoche ahí vamos a pasar un rato sumamente agradable este 28 de mayo no lo puedes perder Hola amiguitos, soy Virginia de Chimichurri y nos vemos el 1 de junio en Nautla, Veracruz para el segundo paseo del Carnaval no te lo puedes perder, ahí nos vemos Hola, ¿cómo están mis amigos? Soy la historia y cantante Edgardo Eliezer y estaré con ustedes en el segundo paseo de su Carnaval allá en Nautla, Veracruz bueno, tal vez ya han visto en Destilando Amor, en Papel de Elvis, en Simón en la Chacala Cuidado con el Ángel un gancho al corazón y va a ser un gancho ese Carnaval porque va a estar buenísimo así que ahí nos vemos el jueves 1 de junio no se lo pierda, va a estar buenísimo hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nicho Hinojosa y quiero invitarlos a mi presentación el día sábado 27 de mayo en el Carnaval de Nautla, Veracruz los espero, es a las 9 de la noche, su amigo Nicho Hinojosa invita hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Chela Rivas y este próximo martes 30 de mayo los espero en Electric Fest en Nautla, Veracruz no se lo pueden perder para que canten conmigo y echen muchísima fiesta ahí los espero, martes 30 de mayo, Electric Fest, Nautla, Veracruz hola, hola amigos, yo soy Chuchu de Asia Bahía y los días 28 de mayo en el Carnaval de Nautla, Veracruz besitos hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Armando Muñeco González para invitarlo este 28 de mayo a que vayan al Carnaval de Nautla, Veracruz ahí voy a estar en el paseo los espero para que bailemos ahí y festejemos el día de las madres Armando Muñeco González, Nautla, Veracruz, chao, los espero nos invitamos al Carnaval de Nautla nos invitamos a que vengan al mejor Carnaval de la región es aquí en donde nace la alegría, Nautla, Veracruz están todos cordialmente invitados, nos esperamos fiesta de la marina, Nautla 2017 del 26 de mayo al 1 de julio adelante con la alegría ha salido el sol de mañana